¿Cómo están? Este es un capítulo más de Pensamiento Vivo Podcast, el podcast que tiene por objetivo mejorar tu estilo de vida mental, emocional, físico y, ¿por qué no?, espiritual también. Y hoy estoy muy contento, hoy es un tema que a mí también me apasiona, que me gusta y ya hemos tenido algún que otro capítulo referente a esto y sé que les va a gustar mucho porque tenemos también a una experta muy dedicada que ama lo que hace. Les doy la bienvenida a la doctora Correa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, contenta de que prácticamente estés aquí. Ok, muchas gracias. Lo que hacemos casi siempre es que el invitado se presente para que la gente te conozca, que te ubique. Platícanos quién es Coral, qué estudiaste, a qué te dedicas. Pues prácticamente yo inicio como una jovencita que prácticamente crece en San Coste, que es una población pequeñita. Y que de repente te está por mover, modificar ciertas conductas, ciertos conocimientos. Entonces, pues hay prácticamente la atención a la medicina. Ok. Estudiaste medicina, ¿cómo estás primero? Pues, consecuentemente, me dicen, pues prácticamente tú que quieres modificar. Y yo quiero modificar la salud, o específicamente las etapas desde jovencita hasta la etapa de la pieza. Entonces, me decido por prácticamente la gineco y la obstetricia. Ok, ginecología y obstetricia. Obstetricia. Y en eso te especializas, en un inicio. Ajá. Ok. ¿Y cómo llegas después a la medicina funcional? Resulta que prácticamente las prácticas, le conocemos como una residencia, realiza prácticas y prácticas y prácticas en un hospital. Ajá. Y yo soy así como súper intensa, entonces yo quería que todo me estaría perfecto. Ajá. En esa práctica de perfección, me olvido de ti. Ok. Entonces, pues yo quería que el entregarme completamente a la población resulta que dejó de ladito mi parte física. Entonces, la parte de la alimentación, la conducta, mi tiempo que me debería dedicar, pues prácticamente, no, se pasa. Y próximamente empiezo a experimentar cierto cansancio ahí en mi cuerpo. Ajá. Y yo pensaba de repente que decía, ay, esto está hasta brujería porque a las doce de la noche yo atendía un parco o una cirugía. Y después no me podía mover, me quedaba rígida. Ajá. Y poco a poco empiezo a investigarme y qué me pasa. Ajá. Y resulta que me hacen un diagnóstico de lupus. Ajá. Y prácticamente me deprimió. Ajá. Y poco a poco me dicen mis compañeros y la gente que me rodea, medicina me estaba enfermando. Ajá. Que poco a poco me tenía que retirar de la práctica. Ajá. Ajá. Pues prácticamente yo dije, o no llegué hasta aquí para que me digan, no, pues vete a tu casa y ocupas este, retirarte del ambiente que tanto te gusta. Ajá. ¿Qué es el lupus para la gente que no es lupus? Ajá. Es un padecimiento en el que tu, o sea, el sistema de defensa te ataca. Ajá. 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 Y este va a depender mucho de tu parte física, de tu parte emocional y de tu parte espiritual. Ajá. Ajá. Entonces, muchas veces, este, nosotros dentro de la medicina únicamente lo tratas la parte física. Sí. Ajá. Ajá. Y me dicen que me tengo que retirar. Y prácticamente allí yo no hice caso. Ajá. Y continuo con mis prácticas. Ajá. Ajá. Próximamente, llega un tiempo en el que mi cuerpo se modifica, empiezo a estar como gordita y sin fuerza, este, está como una cabecita y un cuerpecito, prácticamente la parte emocional te baja, te trena, ah, fue emocionalmente y yo estaba en el piso. Ajá. Entonces resulta que en cierto momento me tengo que regresar para acá, para San José. ¿Dónde estabas? En Guanajuato. Guanajuato. Ah, entonces resulta que ya terminó y me tengo que regresar. Entonces en esa parte me deprimo porque digo que voy a ser en un pueblito donde no tengo los recursos y no tengo prácticamente nada, o sea, físico con que trabajar y económico. Ajá. Entonces, este, platico con mis papás. Ah, sí, mis papás me dicen que, pues la gente empieza con una mesita y con una soquita. Ajá. Y yo decía, pero yo, no, yo no quiero empezar así. Y resulta que empiezo esto. Ajá. Y yo prácticamente ahí quería una clínica, un hospital, porque es lo que necesita San José. Sí. Ajá. Pero la parte económica, pues nunca, nunca va a ser suficiente. Ajá. 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 Entonces resulta que contacto a un grupo de doctores que se dedican a ginecoestética y medicina funcional. Ajá. Ajá. Y me junto y empiezo a hacer ciertas prácticas. Ajá. 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 que se pone que ahí trae la ciencia o porque yo estoy fresquecita saliendo de la entonces resulta no y prácticamente es hago la pregunta de dónde dónde aprendes y dicen qué tal si hacemos un curso había perfecto entonces me empiezo a meter en esta parte de la medicina funciona como tal entonces prácticamente lo empiezo a practicar muy entonces un cierto momento en el que yo digo este yo estoy tomando 30 cápsulas y no me siento contenta y mi parte de mi energía está pésima mi físico no me gusta entonces yo escucho las pláticas acá con este grupo de doctores y dicen pues que allí tenía que modificar mi estilo de vida y llego y modificó mi estilo de vida y digo pues voy a practicar y esas 30 cápsulas de pronto decido dejar las cosas que no es así como muy correcta las dejo y empiezo a practicar ese tipo de medicina mi chip de la juventud y prácticamente siento un cambio casi tremendo entonces este pues sí o practicarlo y yo bien contenta en este a mis pacientes les comentaba y que existe que hubo puedes hacer esto y puede ser otro y bien contenta me enfrento prácticamente a la idiosincrasia que existe aquí y me pone una pared grandísima en el que dicen nada la doctora este quiero poner cosas que no no existen esa parte no no existe este ahora es un chip como del teléfono para traer todo este y vigilar no sé o sea es un estilo de vida que existe aquí que que yo lo tengo que romper entonces prácticamente de citó y yo soy un ejemplo en el que yo no puedo decir a la persona utiliza tal cosa si yo no sé qué se siente entonces este prácticamente así desde el 2017 a la fecha y me meto en medicina funcional prácticamente sin saber no experimentando propiamente y te das cuenta que es un conocimiento grandísimo y que nunca terminas de aprender me encanta y desde entonces lo práctico y me encanta que mis pacientes y modifiquen el estilo de vida el estilo de vida no que es una palabra que está muy marcada y ligada a medicina funcional estilo de vida que pasó con tu padecimiento con prácticamente y pues dentro de mi experimento propio ellos y yo con ido o desde el principio entonces me dice fíjate que es que no veo evidencia de la enfermedad no sé qué pasó nunca supo lo que allí modifique nunca tuvimos ese contacto porque un dentro de la práctica de la medicina existe quien estamos como cuadraditos que que decimos esas cosas no nos sirven o no tienen un sustento y existen los que tenemos cierta plasticidad decía ver y ahí tal cosa estás practicando yo quiero ver el mecanismo por el producir en efecto pues beneficioso para la salud no y al final de cuentas tú mencionabas varios factores que en la medicina tradicional no se abordan tú llegaste a una receta ven el síntoma te recetan ya como del manual decirá esto dice que es esto y se acabó y a la hora que tú comentas que cambias tu estilo de vida que empiezas a modificar todas tus rutinas a ponerte este chip de la juventud que nos explicas es este pues te das cuenta que las mismas enfermedades hoy por hoy al menos eso dicta la medicina funcional pues vienen causadas por muchos factores que aún cuando te dan la medicina y te lo quieren solucionar o si tú regresas al mismo entorno al mismo estilo de vida pues estás viviendo y generando la misma enfermedad entonces mucha gente me toca prácticamente con mis pacientes que aquí yo les debo de un ex ser un ejemplo en el que allí yo no te puedo decir fíjate que debes de dormir a las 11 y este y yo a las 3 de la mañana y en el teléfono entonces prácticamente es mi objetivo aquí el el este modificar estilos de vida es la medicina funcional en sí que es este chip del que me comentaste prácticamente dentro de lo que va a ser la medicina funcional existe la terapia de reemplazo hormonal entonces dentro de la ginecología a partir de los 35 nosotros empezamos a envejecerse y ahí se hace el sexo que prácticamente a los 35 empieza a deshacer entonces nosotros lo que tratamos es de si ahí tú tienes un rango a los 35 a los 40 a los 45 es el rango de la parte hormonal va a ir bajando y va a ser o va a mermar en lo que va a ser la salud porque porque la parte hormonal tenemos un receptor en la cabeza en el corazoncito en los huesitos en toda nuestra parte funcional resulta que dentro de la medicina funcional dentro de la terapia de reemplazo hormonal nosotros checamos cuánto es lo correcto que tú deberías de trabajar entonces se reemplazamos exactamente por ejemplo en el caso tuyo y que yo te cheque la parte hormonal y que tú tengas de estos zona de 300 y la parte correcta es 800 a 100 a 1200 de terapia hormonal entonces yo la puedo reemplazar tu cuerpo pues para dar datos de que se está sintiendo perfecto porque ya tienes es como un coche no a supongamos que vas a méxico hasta de méxico y que dices ay pero tengo un puertito de las esquinas no te va a alcanzar entonces necesitas el tanque completamente nosotros tratamos de hacer ese reemplazo pero va a ser personalizado y yo cheque cuánto te falta a ti y de qué parte original te falta y que prácticamente sea específica y perfecta para entonces el chip este segrega en mi caso por ejemplo testosterona pero no no a discreción sino exactamente la dosis que las dosis que yo necesito a tu físico y para tu parte del corazón y eso lo que estoy entendiendo entonces es después de los 35 si ya empiezo a mermar en esta hormona de la testosterona pues obviamente va a haber un desequilibrio van a presentarse ciertas síntomas aparte del envejecimiento normal ciertas enfermedades etcétera y al mantener o sea prolongas de alguna manera la salud al menos por ese nosotros decimos que te mantenemos en 35 años para poder mantener y no hay son dudas que me salen a mí no hay un riesgo o sea cuánto tiempo puedo mantener eso sea la la testosterona que yo ya generó pues va a ir en declive poco a poquito de forma natural pero no hay una inhibición como sucede yo he escuchado con estas partes de los antibióticos que después de uno se hace inmune de tanto tomar antibióticos no porque ahí vamos a entrar con un estilo de vida ajá entonces regularmente que tú producen la parte y la alimentación la parte de eso la parte de ejercicio físico no se combinan no nada más de nivelo sino que busco que modifique ese estilo de vida que te llevo a esa hervida como más rápida y constante entonces nosotros tratamos de modificar un estilo de vida entonces al modificar el estilo de vida más el chip este de la juventud en el caso del hombre que la testosterona después se vuelve a ver otro análisis para ver si en mi mismo estilo de vida ya me ajá entonces nosotros cuando a ti te toca tú por decirlo el chip que no es ningún chip eso como un comprimido como una tableta que va en forma de tubito aunque y que la vamos a tener de una planta siniestra que se llama ya me son tu hérculo entonces se procesa en un laboratorio y nos va a dar la misma estructura molecular que la que tú presentas entonces se coloca la dosis que te hace falta en ese tiempo entonces por ejemplo modificas un estilo de vida y en tu otro estilo de vida que no estaba correcto tú estabas produciendo cientos de textos pero prácticamente modificas la vida y estás produciendo 500 entonces yo ya nada más voy a poner más poquito y esa tiene una duración ese se inserta o sea se inserta en la pompa no es una placa como tal como estas no como chicos activos por llamarle de alguna manera pero en realidad es una inyección y cuánto tiempo te dura es de 4 a 6 meses a bastante de 4 a 6 meses y luego ya ves otra vez cómo estás cómo estás en niveles ajá entonces resulta que en alguna en unos algunos pacientes checas la parte de nutrición entonces en un paciente que allí llega a consultar regularmente la parte de nutrición no está correcta mucha gente piensa que el cien por ciento de la pobreza no es candidato a chip y te das cuenta que no porque porque si tú colocas gas en tu coche pero resulta que no tiene tantas entonces tienes que checarlo completito en eso es la medicina funcional y revisas porque nos está llegando a un nivel correcto entonces puede ser deficiencia de la deficiencia de vitamina cc de deficiencia de vitamina de 2 o sea que no dormías que exacto entonces me di cuenta cuando ahí yo yo estaba en la en ginecología en la residencia yo preguntaba por qué por qué me escoge a mí de la enfermedad y por qué no escoge a alguien más yo yo preguntaba mucho el por qué y ellos yo estaba dentro de un ámbito médico y se supone que todos sabían por qué me di cuenta que no que ahí yo preguntaba me decían estadísticamente yo me decían es que es más frecuente a la mujer pero por qué me decían es que el estrés es un dolor de el otro era el otro también tenés por qué más porque es prácticamente dentro de la medicina nosotros buscamos los por qué entonces se revisó y resulta que yo me fatigué me acabé la parte hormonal burnout este se le conoce como un síndrome de fatiga adrenal entonces lo fatigo y que me hacía falta me hacía falta la parte de la parte hormonal y la parte de nutrientes que yo no metía yo decía ay tengo que hacer este parto y tengo que comer al ratito como este tengo que hacer tal cosa el ratito entonces el ratito pues ya se llegó hasta que mi cuerpo me dijo ya no me haces caso me haces caso claro es prácticamente así nos pasa al 100% muchas veces nosotros decimos dime qué te gusta allí vas a dar el enfoque de por qué te pasa cierta cierto padecimiento porque se presenta el padecimiento cuando atiendes a alguien para este fin del chip de la juventud lo va a seguir llamando así primero buscas modificar su estilo de vida y luego le pones el chip o es al paralelo vas como muy preso aunque depende ajá existen pacientes que ocupan que inicies completamente el chip porque los notas en este caso en mi caso me tocan a mucha paciente en etapa del ocio entonces es el típico paciente de 60 años y decirlo que me dice es que yo estoy ansiosa y la estoy así de que a mi esposo no quiero ni que me toque ni que me voltee a ver que mis hijos este están en los 15 y es un hito que me siento tengo glucosa entonces este tú tienes que buscar la estrategia en ese paciente que ocupa a lo mejor le aplicas un chip vas a hacer terapia de reposición de vitaminas y vas a hacer una desintoxicación y vas a modificar estilos de vida pero es muy difícil el poder modificar porque por ejemplo en mi caso le digo al paciente y no tomes coca o no tomes tal cosa y te van a decir es que la doctora pues este entonces que voy a coger este a mí me encanta la coca porque me hace sentir con un montón de energía entonces yo tengo que irme mediando ese paciente como lo voy a sacar entonces este pues no receta de cocina prácticamente se personaliza en cada paciente cómo vas a hacer la meta terapéutica entonces cuando alguien llega contigo en vez de hacer una consulta ordinaria como estamos acostumbrados con un médico alópata la convencional que todos hemos sido que te duele que sean síntomas con presión o sea tú les haces toda una entrevista de cómo viven esto así va a ver cuál es la parte que tú ya conoces de la medicina tradicional pero tratas de esculcar que existen de lo que no te dicen prácticamente la medicina debería de ser así a nosotros nos dicen es que por tiempo por ejemplo en una institución de salud tienes que 15 minutos tú dices dígame que le duele y ahí le va el analgésico entonces no es una entrevista en la que tú le dices a ver dígame cómo es tu día a día ajá y es que me levanto y me tomo un café me levanto y yo como hasta las 12 hasta que es entonces ya ahí empezamos y donde trabajo también porque no es lo mismo me imagino trabajar expuesto a cosas nocivas humos gases a estoy en casa todo el día sedentario a tengo actividad y ando caminando todo influye a fin de cuentas no entonces muchas veces te preguntan o no te ya no te comenta la gente lo que le preguntas hay veces que yo le o en ocasiones les pregunto dígame a qué se dedica y te van a esconder a qué se dedican por qué por qué pues lo puedes ver de diferentes a uno se va a decir a lo mejor quieres saber cuánto no no lo vas a hacer para saber el estilo de vida y aquí está expuesto este chip ahorita diste el ejemplo de la testosterona con la mujer que se son estrógenos a este estos pero existen una infinidad de la parte del 100% lo puedes aplicar de ahí depende de qué ocupe que mandas a personalizar el chip por así decirlo entonces no necesariamente es para personas adultos mayores sino que como bien dices desde los 35 años incluso prácticamente lo estamos poniendo desde los 18 hasta el último día de tu vida por así decirlo porque porque si te fijas la parte de la juventud ahorita están viendo a prisa entonces este es como un coche que acaban de sacar de la agencia que le pisas que lo desgastas que no te das cuenta en que lo estás mal tratando todos los jovencitos están viendo bastantes sustancias que prácticamente desgastan la parte hormonal y la parte de nutrición nosotros al cuerpo le llamamos un terreno biológico pues prácticamente se lo están echando en abajo de los 25 yo creo que te toca revisar o a veces en las pláticas tenemos conocidos que de repente dicen 18 y ya tiene depresión o de repente este ves conductas que no están correctas a esa edad nosotros revisamos la parte hormonal que desgastó y a veces ya ves adolescentes con más ojeras que obviamente pues entre que la luz está de los celulares se prolongan en la noche ya duermen menos este yo algo que he notado mucho porque soy no soy crítico soy observador que están así donde vas donde vas antes era la persona ansiosa que de repente veía si tantito porque estaba con las uñas pero hoy vas a cualquier plaza y están esos y con no se pueden controlar entonces te das cuenta que las pantallas prácticamente están desgastando la parte hormonal de una forma tremendísima y no nos damos cuenta qué pasa con esa luz se va a hacer el agotamiento que yo presenté en mi caso yo lo presenté por una actividad física por alimentación prácticamente eficiente y porque un hospital trabajas en noche no podía hacer desintoxicación entonces los chavitos o la gente que tiene una pantalla prácticamente esa luz está mandando una a nivel de nuestro sistema de que te va a dar cierta alimentación no te va a hacer por comer para poder tener energía prácticamente va a tener un desgaste nivel de los ácidos grasos el nivel del sistema nervioso central entonces va a tener un efecto del cardíaco va a tener un efecto tremendísimo en todo el cuerpo pero la gente no se está dando cuenta entonces al alfabeto ya los seis meses le das el chupón digital que es el teléfono el chupón digital entonces luego los están haciendo adictos y no estamos haciendo terapias de reemplazo que quiere decir ok ese bebecito yo le estoy dando un chupón digital lo estás exponiendo a ciertas luces que están haciendo un efecto nocivo y que tú no estás haciendo haciendo esa reparación en ese bebé entonces prácticamente en las en el 90 por ciento de las casas en méxico te das cuenta cuando preguntas y el bebé a qué hora se acuesta son las tres y no me deja dormir el teléfono o la televisión entonces imagínate ese bebé cuando tenga 15 cuando tenga 20 cuando tenga 35 te vas a dar cuenta que que están viviendo a prisa o sea que ya tienen un cierto desgaste que no presentamos nosotros y he escuchado también que no aparte de las luces y el efecto de la luz está azul que te desinhibe la melatonina y todo eso que también te la actividad de lo que te están generando ahí las es la dopamina no es el que brinca y hazle ya estás porque yo veo los la otra vez tuve la oportunidad ya no tengo niños chiquitos pero vi lo que ven y dije cómo puedes ver eso o sea si en un minuto pasan 12 mil cosas un ruido todo entonces también eso está como la parte emocional entonces resulta que ya nada te da felicidad porque ves muchas vives como toda la parte emocional en el teléfono de dopamina pero no tienes la alimentación ni el descanso que va a ser crucial a muchos de mis pacientes les comento por dónde metes la nutrición a tu cuerpo por la boca entonces pregúntate qué te estás alimentando por eso yo les pregunto dime esté ahí quedes qué haces un café con un pan con eso me dijiste el 100% de las cosas que yo quiero saber entonces no está recibiendo tu cuerpo la parte de nutrientes para poder pues va a prácticamente hacer la función que ocupa y si yo te digo en la noche te acuestas a las tres no te vas a desintoxicar entonces estás metiendo un exceso de intoxicantes cuánto tiempo hablas de terapia de reemplazo que es una terapia de reemplazo básicamente esto la tipo es lo que ocupas en el paciente revisas de ahí de forma sistemática y el paciente que ocupa entonces por ejemplo un diabético y que en etapa caquética flaquito o éste ocupa pues más amuscular entonces yo tengo que ser el paquete de laboratorios de que ocupa específicamente a través de un laboratorio se ocupa vitamina o se ocupa vitamina para que para nutrir la parte a nivel celular y la parte allá en el mitocondrial porque yo te puedo decir a pues ocupa metformina en dosis más alta pero no me estoy revisando esa célula o esa mitocondria que ocupa de nutrición para poder hacer su trabajo de forma correcta y efectiva entonces prácticamente lo que hay en realizo es que reviso en un laboratorio los laboratorios que me dan a ver qué ocupa mi paciente dentro de la parte hormonal de la parte de vitaminas y cómo se está manifestando esa enfermedad o sea a nivel sistémico la afección que ya está pues básicamente es hacer como bien dices de forma sistemática un análisis de todos los niveles minerales vitaminas sistemas hormonales es difícil en un paciente de una instancia más aquí en esta población que le mande a hacer el monte donde entonces checo lo que a mí más este más datos queda por ejemplo glucosa y yo sé la parte dentro de la bioquímica que me da una manifestación de glucosa entonces laboratorios con los que voy a iniciar prácticamente lo aplico el paciente se siente mejor y me va a decir me siento mejor pero fíjese que ocupo más energía o fíjese que cuando hago tal cosa se me va a subir la azúcar o se me baja entonces y ya vas escuchando poco a poco más o prácticamente en instancia no lo mando a ser en la cara no me imagino y se requieren estudios más especializados para tener todo el espectro entonces hay indicadores básicos que te dan alta probabilidad de saber por dónde entonces existe en la 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 conducta del paciente y el por qué digo a ti así me dice pues este mi azúcar no está correcta entonces lo que ahí me voy a enfocar es en por qué el azúcar no está correcta y poco a poco va a ser colocando abajo que qué fue lo que pasó si el paciente me permite le vas a preguntar dentro de la parte sentimental que pasó hace tanto tiempo cuando tú empezaste con ese padecimiento entonces resulta que muchos de nosotros la parte sentimental bajaron 80 90 muchas veces hasta un 100% del de todo al cierto padecimiento porque porque resulta que que te dicen mi pareja me dejó hoy a partir de que me dejó este yo empecé con tal y tal y tal y tal y tal padecimiento entonces te das cuenta porque pues no me dan ganas de hacer ejercicio de de alimentarme entonces allí es donde tú empiezas a meterte en esa que a fin de cuentas las emociones sus alteran tu química pero también alteran lo que estás comentando tu estilo de vida porque de repente esto ya voy por la clásica película de la nieve no con nieve oye con nieve todavía está peor no a fin de cuentas sigues alterando y el desánimo por desgaste etcétera pues más desequilibrio va generando o sea no es sencillo que la tristeza te enfermo sí pero no pero al mismo tengo las consecuencias de un estado de ánimo así sostenido en el tiempo entonces muchas veces aquí en en este tipo de población chiquita te dice es que de un susto da diabetes así me hizo diabetes se hizo diabético a partir de entonces la ciencia te dice o a veces somos muy tajantes nosotros decimos eso no sirve eso no existe te das cuenta que sí sí pero tú tienes que meterte acá qué pasó cómo te sentiste ahí qué tanto hiciste para modificar un estilo de vida y te van a decir es que desde que me pasó tal cosa yo hago esto y dejé de hacer tal entonces ya ya valió el estilo de vida y lo modifican o personas al revés que de por alguna razón empiezan a hacer alguna actividad física al baile el pilates a lo que sea y solitas empiezan a sentir hasta su piel les cambia porque no es que la misma actividad física el metabolismo todo empieza a cambiar entonces nosotros lo que dentro de la medicina con nosotros vamos a manejar la parte espiritual en la parte entonces tratamos de usar todo pero no se los puedes dar el paquete todo completo al principio porque van a decir y tengo que modificar eso es difícil no no quiero o sea no entonces empiezas por la parte que más ocupa y se empiezan a sentir mucho y te van a decir me gusta bajar digan más existe de acuerdo eso es lo que tratamos de decir para que ellos solitos se vayan convenciendo de que si funciona como bien comentaste pues lo hiciste tú yo me sentí mejor ahora te lo comparto no porque si de detrás vas y le dices a también vas a estar en silencio ya caminar en el pasto y que vives de este pues si no vengo a un retiro espiritual lo que me quites el dolor muchas partes muchas veces me pasa o me pasó y me sigue pasando este de en esta en este tipo de población que está como más cerradita es un reto porque a muchos pacientes no les puedes hablar de la instancia así así me van a decir este yo vengo por mi ciclo y no tiene que ver con con qué me pasó hace 20 años pues está ahora está lo que tengo que dejar de comer esto para para que no me de tanto cólico no o sea no no lo creen o hilando que igual perdón por la interrupción déjenme les comento nosotros estamos grabando en una población cercana a la ciudad de guadalajara entonces por eso menciona sanjos y por eso a veces la doctora dice que es un ciclo pero yo le voy a comentar que de todos modos allá en todos lados y yo creo que esto es cultural a nivel latino en mucho al menos ahorita que la medicina funcional está tratando de ganar terreno con este acercamiento sucede en todos lados porque nos han acostumbrado en el sistema a lo que decías de los chupones digitales el estilo de vida de la medicina convencional las consultas muy sistemáticas así robóticas eso suceden todos lados no 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 es fácil no sea así una persona y esa es difícil pero prácticamente cuando tú rescatas a un cliente pues se siente padre y que el paciente no es los resultados no y vivo poco a poco esto había un tema la medicina funcional en el mismo campo de la medicina porque viene a traer cosas nuevas que incluso tú comentabas tú venías de estar de graduarte recién brand new así la visita y si pues yo traigo lo último pues no no es lo último le falta al sistema una mucho a un cierto coraje porque decía cuánto tiempo perdí en un instituto cuando acá este me están diciendo estoy aprendiendo cómo se deben hacer las cosas con evidencia resultar recta hay que yo lo viví en la parte de 30 cápsulas al día y yo me decía me siento pésimo sea no estoy contenta mi cuerpo está ahora y la parte de la energía pésimo y que prácticamente cae en contra de lo que buscaba que me digan por qué y cuando me dijeron pues este tu estilo de vida era pésimo entonces sí entonces cuánto cuántas personas están perdiendo esa vida por no conocer el agua de la medicina funcional o no tener la información y a veces son cosas que tú puedes hacer también o sea el dejar el celular dejar la tele no cenar tan porque vamos nos escenamos pesadísimo y a las 10 11 ya me quiero acostar y prendo la tele o sea pues como te ayudo no entonces el cambio el que también que vas a ir viendo poco a poquito entonces a mí me pasa que de repente mis pacientes en seis meses están muy contentos pero resulta que otra vez ingresan en el estilo de vida y otra vez baja entonces estar luchando en mantenerte en un estilo de vida dentro de lo correcto pues educarnos y darle la importancia pues es el vehículo de como comentaste es un campo biológico un terreno biológico un terreno biológico bueno así como tienes tu macetita en tu casa y te gusta tener limpios el fregadero en los platos pues qué mejor que tener ese terreno biológico bien no un jardín biológico ándale así exacto eso es lo que hacemos entonces muchas muchas personas dicen yo era el chip que le pusiste a fernando porque y prácticamente es se ve distinto pero reviso la parte de todo a tu exploración a tu estilo y de todo y tu terreno biológico está terriblemente contaminado entonces lo tengo que descontaminar muchas veces les digo es como una rosa y yo planto una rosa en una maceta que no está nutrida entonces me vas a ir a decir que pues no está correcto lo que hice contigo porque no sentiste beneficios entonces me toca esa tierrita o ese no biológico lo tengo que nutrir es mucha gente en esta parte se va a decir no pues es que no están dispuestos a invertir o sea pues no es un sacrificio en realidad invertir energía en esa nueva forma de ser doctora que piensa de la moda de los suplementos porque también ahí aplica a veces la parte de escuché que decía bueno es que acabas teniendo la pipí más cara del mundo porque tomas muchas cosas que ni necesitas a lo mejor o las vas a echar tu cuerpo pero está muy de moda que si esto es lo de por la mercadotecnia aquí este un amigo decía entras a la fábrica de chalecos y te pones el chaleco que no te queda o sea es como si yo te pregunto qué estás haciendo para andar trabajando tener energía más es decir me suplemento con tal nosotros siempre lo hacemos con un laboratorio nunca debes de automedicarte prácticamente la parte de un terreno biológico intoxicado tiene de la gente que se automedica me pasa muchísimo con las que tienen una vida un estilo de vida muy fit que son gente de gimnasio o cosas así que me dicen yo quiero un chip tengo que revisar cómo estás y te das cuenta que el hígado y el riñón ya está en una etapa de intoxicación bastante de tanto suplemento que se toma entonces ya cuando los interrogas de cliente los administra o cliente los respeta y como los compras te das cuenta que es una parte incorrecta o sea no todo el mundo ocupa el mismo ni las mismas dosis va a tener mucho 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 de bioquímica entonces nosotros dentro de la medicina funcional y revisamos muchísimas bioquímicas y este suplemento va a ser este metilado va a ser este lado va a ser el post al va a ser tiene mucho que ver la parte de presentación entonces este hay mucha gente que se automedica o qué y está falsificando recetas o se las arrojando a otro paciente que dice que te dejo la hora tal cosa mira y te lo voy a pasar entonces automedican y dicen a mí no me resultó porque pues porque no sencillamente no es para ti ese es medicina que prácticamente es personalizada no son recetas de cocina no y es delicado la gente no lo ve por vanidad porque a mí sí me ha gustado también el fisiculturismo y es bien común ver que se inyectan que si los ciclos que si esto que lo otro cosas que que ayer dices a ver como si en tres meses puedes crecer así el músculo como estar por dentro del año no porque no nada más te crees el músculo te crece caja todo y como dice la intoxicación y es lamentablemente de cuando estamos jóvenes creemos que somos dueños del mundo y que nada nos va a pasar pero bien mencionados ahorita que incluso ya las nuevas generaciones no son los mismos 35 de algunos años que los 35 que vienen ahora para más entonces esa parte es es bonito el que tú sepas prácticamente como siente y como rico porque me gusta mucho el poder explicar entonces yo les digo cuando vas a hallas una casa en que te debes de fijar tú no llegas y le dices al ingeniero este ocupo una barda aquí otra aquí otra aquí te va a decir hoy es revisa si el piso el cielo es correcto las tuberías o sea tienes que hacer una revisión no es prácticamente ahorita que es el método científico nosotros decimos revísate para ver si lo ocupas o no lo ocupas y la dosis y por cuánto cuánto tiempo ajá porque me van a preguntar y cuánto tiempo este lo tengo que consumir cuando nosotros vamos a metas entonces decimos tú estás aquí la meta es aquí entonces vamos a estar revisando cada determinado después de los 35 una terapia de reemplazo con estos chips más el estilo de vida ajá más suple los suplementos eso ese sería como la indicación el camino a seguir en este caso el mismo este chip que le estamos llamando chip de la juventud hormonal de ayuda en mucho de estas deficiencias también de los suplementos me imagino este hace en una un equipo el cuerpo es un equipo es una máquina perfecta entonces ocupa así como el coche ocupa que el aceite que la gasolina que las llantas que así el cuerpo acá aparte es como un ladrillito que vas poniendo para que trabaje de ahí de forma correcta doctora donde como se llama su clínica bienestar ahorita ya le pusimos masculino y feminino porque porque muchas veces la paciente este va a venir a comprar de de la parte masculina nosotros prácticamente como hace ratito te decía estamos a cierta población pequeñita entonces no tengo y la parte de edico masculino específico a quien yo se los pueda recomendar entonces prácticamente aquí estamos dando tanto la parte masculina como más que ya es desde la especialización de la medicina funcional porque en su caso que eres ginecóloga que también aquí antonio que nos recomendó contigo todo eso dice voy con mi ginecóloga yo aunque vas con tu ginecóloga pues sí pero no voy por porque estoy buscando modificar mi cuerpo no si no es por el otro aspecto de la medicina funcional que es esta terapia de reemplazo baja entonces prácticamente aquí lo que estamos haciendo pues es que nosotros tenemos una formación básica o un tronco y allí lo uso para poder hacer la medicina funcional años atrás por me fui por la ginecóloga entonces esa parte no es que vaya esto claro que me vean como únicamente gineco no como un algo más así en lo que yo te puedo hacer viendo tu cuerpo como una máquina perfecta pero aparte es importante porque ya también el acercamiento de una enfermedad una infección etcétera en ese mismo campo como en todos pues ya ves de forma integral como evitarlo no la misma microbiota que estábamos hablando y todo eso sí muy bien doctora para concluir siempre les hago una pregunta a mis invitados y es cómo te gustaría que te recordarán prácticamente como una persona que hizo una modificación tanto en la educación como en la salud principalmente aquí en mi población y mucha gente yo me acuerdo que me decían que que en tu lugar de origen nunca nadie es nadie es profeta nadie es tierra prácticamente los hoy viviendo y peso lucha constante pero me encanta es el típico pescadito que salta de la pastera y que ves que todos van hacia otro lugar y ya me gusta estar aquí prácticamente me gustaría que me recordarán fue cuando yo llegué aquí me decían que la loca la chamana este que le daba cosas que como así decías que quítate los zapatos y toca el pasto y cosas y van a decir pues así como se me quita y pero científicamente está totalmente demostrado entonces me gustaría que modifiquen esa la forma de pensar pues ahí tal vez no que me recuerden a mí o que aquellos a la semillita que muchos de los hombres de aquí de que tienen una práctica distinta que copien a mí me encanta que me copien que digan este a la hora deja un mega 3 quien sabe por qué no dejará pero pues este yo también lo voy a dejar bajar entonces esa parte me encanta y prácticamente mi objetivo es que modifiquen estilo de vida y la parte de la educación porque van de la manita y pues como consecuencia la parte de la salud va a ser distinta prácticamente me gustaría que aquí en esta región con el tiempo se le considere como una zona azul de los que te preguntas por qué la gente de tal par este dura tantos años tiene tal calidad de vida esa es la parte como me gustaría modificar aquí que me recuerden pues que me recuerden tanto no pero que modifiquen ok no me gusta muchas gracias el municipio cómo se llama aquí marcos castellanos marcos castellanos y la población la población es san jose y es estamos muy cerquita unos minutos de mazamitla que ese ya es más conocido vamos a dejar los datos aquí en la descripción de la doctora de su clinic y todo por si la quieren después contactar y bueno muchas gracias muchísimas gracias gracias nos vemos en la próxima hasta luego y